¿Qué es lo que se ha hecho en tal momento? Nosotros hemos leído mucho, hemos buscado muchos artículos, nada de aquí no está ya publicado por Pedro Serrano, por Juan 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 Fernández, el psicólogo. Entonces, bueno, pues lo que hemos hecho es una recopilación de todo lo que hay, añadiendo nuestro punto de vista como escuela, nuestra experiencia como escuela, y con el propósito, como decías, esto no se queda en un libro. Esto se queda en una presentación seria, porque lo que queremos, nuestro fin, es introducir la petanca en los colegios, pero como unidad didáctica. Eso sería ya la la bomba. Es algo exigente, fuerte, pero claro, si no empezamos así, no nos van a tomar en serio. Entonces, digamos que es una forma de formalizar una presentación bien hecha. Y digamos que aquí en este Campeonato de España, ayer se hizo, digamos, la presentación y se le dio un libro por parte de la organización que ya les hizo llegar, Rubén, a todos los presidentes o delegados de cada comunidad. Y ahora mismo, Rubén, a quien quiera hacerse con un libro, por ejemplo, a alguien que esté en Alicante o que esté en Murcia o que esté en Andalucía, tenemos ahora mismo una manera de poder ponerse con alguno de vosotros para que quiera tener un libro del cual el vistazo que ya le he echado así por encima es muy interesante. Bueno, pues, vale, muchas gracias. A ver, hay manera de hacerse porque es todavía demasiado pronto. Hablas de que yo he traído el libro al torneo. Ha sido un regalo del gobierno de Cantabria. Este libro lo han leído el gobierno de Cantabria, me lo han querido subvencionar y es lo que lo han traído. Para poder hacerse el libro, pues, mediación mía, ahí está por ahí Ángela, la hija de Jordi, el árbitro también con ellos, y luego, pues, con la editorial, la propia editorial, es la que, es la que la editorial de los Cantabros, es la que, digamos, va a suministrarlos. ¿Vale? Pero de ahí estamos negociando, hay empresas que quieren mirarlo, distribuidoras, pero, bueno, es una primera entrada, pues, estoy yo, cualquiera que le conozca o cualquiera que conozca a alguien. Perfecto, pues, así lo debemos llegar. También la Federación Española, supongo que en la página, en sus redes, en redes, además, lo publicarán para que puedan acceder a cualquier ejemplar de ellos. Bueno, ahora, Rubén, muchas gracias. Enhorabuena por este trabajo enorme que haces por la petanca con todos los chavales. Y nada, y seguimos luchando por la petanca. Gracias. Bueno, y a todos ustedes, les emplazo, puesto que está, ya vemos que tenemos a las protagonistas aquí en la pista, y en apenas minutos comenzamos con una nueva partida en división de honor femenina aquí en la Liga Sport TV desde Torre la Vega. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!